Para Kroos, Kroos para Benzema que toca de primeras para el alemán Kroos ahora para Militao, Militao tocando con Álava Álava viendo el hueco de Vinicius, intenta un pase en largo, controla Vinicius De espaldas, se replega el Barcelona, tocó el balón Dest Y Vinicius consigue un saque de banda O sea, tú sabes a qué me liarías a mí Si hubiera hecho esta gilipollez de tirar la patatita Y que se rompieran la mesa Es que eres tontísima Estoy aguitando, estoy aguitando Estoy aguitando Tocando el Madrid No me esperaba que se me fuera a romper Es que eres bobona Eso es que está crujentita Está, está crujentita Balón ahora para Courtois ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!